... Completamente destrozado, quedó este tractor en plena carretera a dos kilómetros del cruce a Conache. Según versiones de los testigos, el operador de esta maquinaria transitaba por esta parte de la carretera cuando de pronto apareció un ómnibus que lo embestió a toda velocidad. El accidente se suscitó a las 4 y 30 de la mañana. De inmediato, los heridos fueron trasladados a una clínica particular. Estos fueron identificados como Alberto Belayar Sesuta, operador del tractor, quien presentó golpes en varias partes del cuerpo. César Guevara Lozano, conductor del bus, quien resultó ileso de milagro. Mientras que cinco de sus pasajeros resultaron con leves lesiones. Estos son Jorge Vega Calderón, Regina Salinas Arenas, Leónidas García Serna, Wilder Reyes Cabrera y un menor de edad. El caso viene siendo investigado en la comisaría de Laredo. Este arrojará si verdaderamente el responsable de este hecho fue el conductor del bus o simplemente se trató de un accidente.